Hace lo imprevisto Hace una nueva ilusión Sigo mi signo Ahora sigo mi signo Al volverme hacia atrás Libre de culpas Sigo mi signo Ahora sigo mi signo Bajo el cielo Solo hay signos Hace una nueva ilusión Lo imprevisto Lo imprevisto Lo imprevisto Lo imprevisto Al volverme hacia atrás Libre de culpas Sigo mi signo Ahora sigo mi signo Ahora sigo mi signo Lo imprevisto No hay buscate Pero ya estaba выш느라 No hay buscate La im Gedim No hay buscate Bajo el cielo, solos siglos, ante una nueva ilusión Lo he previsto 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 ¡Muchísimas gracias! El día es increíble. Esta canción que hablaba de signos. Para el que quiere ver, estos son signos. Tenemos por ahí, ahora lo de Marte. Allí detrás, rojo, la Luna. Luego Saturno, que es difícil verlo, pero ahora se ve guay. Y luego Júpiter. O sea que tenemos, ya os digo, o sea, Júpiter. Hoy nos cubre Júpiter, Saturno, la Luna llena y Marte. Así que algo tiene que significar eso. A la Luna le vamos a cantar un poquito.